Estimados amigos, tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes, acompañándonos ahora en una de las cápsulas que hemos preparado desde el área de curaduría con motivo del Día Internacional del Arte. A mí me toca trabajar a dos piezas de Diego Rivera, que son de nuestro acervo, pero a partir de enlautado recientemente, un tema recientemente valorado y estudiado por Valentina García Burgos, que es la subdirectora del Museo de Arte Moderno, y por una servidora, donde hemos tenido la gran, gran, gran oportunidad de revisar y consultar todo el archivo de esta mujer que fue empresaria de una revista turística, ahorita lo vamos a ir hablando, y donde encontramos en su archivo, pues, datos relacionados tanto a los rábanos, la noche de rábanos, o las tentaciones de San Antonio, y el retrato de Julian Conton, que fue donado en el 2020, 19-20, por la cineasta que vino a México, y ahorita vamos a ver con mucho gusto las imágenes. Aquí está, Día Internacional del Arte, en el marco del Día Internacional del Arte, presentamos algunas de las conexiones que se gestan en el seno artístico de, y en este caso, se intersectan con uno de los personajes femeninos más representativos del turismo en México a través de la revista This Week, fundada en 1935, Ema Ortado Lan. Ahí está Diego Rivera, quien hace el retrato de Ema, y que fue adquirido en el 2010, con motivo del Bicentenario de la Independencia, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, junto con otras muchas piezas que se dispersaron entre los museos. Aquí tenemos el retrato de Ema Ortado, Diego Rivera hace el retrato de Argelina Belof, así varios, el retrato maravilloso de Núcleo Marín, que está en el Museo de Arte Moderno, a Mende, que la pinta en el Museo del Sueño de la Tarnia Dominical, y por supuesto en Chapingo. Y tenemos a Ema Ortado, bueno, y a Frida Kahlo, que también ya sabemos que la pinta, pero a Ema Ortado le hace su retrato cuando Ema, que cumple 10 años, en 1945, 10 años de ser editora de la revista This Week, llega a ver al maestro a los andamios del Palacio Nacional, que estaba pintando, y pues toma su tiempo al maestro para bajar, ella lo espera, le platica cuál es todo su proyecto, le dice de la revista y que quiere hacer un número conmemorativo. Y esto es el inicio de una relación de 12 años, de amistad, de camaradería, de galerista, de compañera de viajes, y nadie, nadie realmente sabía bien a bien toda la relación de Ema Ortado y Diego Rivera. Sabíamos un poco sobre el viaje que lo acompañó, por supuesto, ya siendo su esposa, a Rusia, pero, y recuperado en una exposición que también tuve el gusto de participar con Mariano Mesa, que se llamó Diego Rivera y la experiencia en la URSS, pero ahora es ella, ella es la que hemos revalorado como una mujer de valía por derecho propio. Entonces, miren, la exposición es Memorias de un retrato, Ema Ortado y Diego Rivera, que se inauguró en noviembre del 2022 y se clausura en este mes de abril. Memorias de un retrato, Ema Ortado y Diego Rivera, proyecto que tuvo dos años y medio de investigación, en el archivo inédito de la empresaria, gracias a la voluntad de su sobrino y heredero, el arquitecto Juan Ortado y Santa Cruz. La exposición fue inaugurada en noviembre del 2022 y se clausura en abril del 2023. La exposición mostró su vida personal, profesional, así como los 12 años de intensa vida y relación de amistad, camaradería, viajes, paseos, social y comercial, hasta sus dos últimos años de matrimonio de 1955 a 57. Aquí tenemos a Ema Ortado, hay algunas de las varias fotografías, muchas fotografías que hay en su archivo. Vaya que le gustaba a la señora posar para fotografía y el retrato que le hace a Diego, que por cierto, Diego le decía yemita. Veanlos aquí sentados en la Casa Museo, hoy Museo Casa Estudio Diego Rivera en San Ángel. Es inconfundible estas fotografías que tienen justamente la barda de los cartos donde se han fotografiado y se sigue fotografiando mucho público visitante al museo. Las tentaciones de San Antonio. A ver, ¿por qué ponemos las tentaciones? Una solución museográfica para hablar de los tantos viajes que hicieron Diego y Ema a diferentes estados de la República y donde Diego o bien tomaba apuntes y los terminaba acá en México, fue hacer este mapa, que fue realmente idea de la subdirectora de Valentina García Burgos, para ir mostrando los diferentes viajes. A nosotros nos corresponde en esencia el de las tentaciones de San Antonio, que es un óleo del maestro Diego Rivera que tenemos en el museo y que bueno, pues es un viaje que hacen en 1946 a Oaxaca y que se celebra uno o dos días antes del 24 de diciembre, donde todos los agricultores y todos los productores, horticultores de los rábanos llevan y con ellos se hacen de por sí. El rábano tiene su propia figura y sus propias dimensiones y entonces a la hora que los ve Diego, ella relata en el libro que se llama Diego Rivera, es Ema Hurtado, viuda de Diego Rivera, que realiza, en parte es una autobiografía de ella y en parte ya la última etapa de su vida es reseñada con los apuntes que ella deja por su sobrino, el arquitecto Juan Hurtado, ella relata que Diego compra los más grandes que encontró, los más frescos y llegó rápidamente al hotel a hacer los apuntes de las tentaciones de San Antonio. Entonces, la gente dice que es un arte surrealista, yo creo que es más bien un arte fantástico y que fue la oportunidad de viajar a Oaxaca y encontrarse la cuestión tradicional, la fecha tradicional con la propia imaginación y talento de Diego Rivera. Aquí vemos, por ejemplo, otros rábanos, cómo hacen su fiesta, ¿no? Es uno de los viajes que realizaron juntos Ema y Diego, presenciaron el Festival de Rábanos en Oaxaca, donde se exhiben estos vegetales en distintos tamaños y formas y estas características se aprovechan para hacer representaciones humanas. Ahí vemos una fotografía que no es precisamente que corresponde al momento, pero de Diego Rivera y Ema Hurtado, en Algunas Ruinas, donde Diego está tomando todos los apuntes de los glifos. Y claro, a ella le interesaba muchísimo porque la revista, que era muy pequeña, pero era una revista fantástica, porque daban, ahorita, aquí están las noches de los rábanos, porque daban relación de todas las fiestas, se hacía semana a semana, pero había las fiestas tradicionales, los horarios de vuelo, toda la cartelera cinematográfica, la cartelera radiofónica, la cartelera de espectáculos, teatros, más aparte había textos de mucha arqueología y mucha cuestión de cultura. Entonces, ella tuvo un gran relación con empresarios, con hoteleros, y pues se conjugaron la carrera artística de Diego en una buena medida, con la propia carrera de Ema, a través de esta edición de revistas, donde el mismo Diego, en muchas ocasiones, hizo las portadas de las revistas, hizo el cartón, la acuarela, para que se editaran las revistas. Diego entusiasmado compró todas las figuras grandes, más apreciadas por los mismos nativos, y se puso a trabajar rápidamente en un cuadro, que me obsequió, y que forma parte de mi colección. Entonces, pues esto le da un plus de currícula a la pieza, porque ya sabemos exactamente cómo se produjo y de quién es la procedencia. El retrato de Miss Julian Comte. Ahí está la chica preciosa, que conoce muy jovencita a Diego Rivera, y que fueron presentados, pues no sé si físicamente, pero a través del director del Museo de Nueva York, según creo. Y bueno, la modelo hace, viene a México, y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla la pintura, que en realidad no se conocía, hasta que ella decide que ese cuadro regrese a México a un museo y donarlo. Y entonces tenemos, la modelo fue una actriz y cineasta norteamericana quien trabajó intensamente en Europa y en los Estados Unidos en la década de los años 60 del siglo pasado, establecida en Nueva York. Fue discípula del célebre director polaco Lee Stasberg, quien la introdujo en los círculos teatrales de Manhattan. Ahí conoció a Harold Kuhlman, cofundador del grupo Teatro, con quien se unió el matrimonio en 1961. Fue entonces que comenzó una exitosa carrera en el diseño de interiores y en el negocio inmobiliario, reuniendo un importante capital que hizo posible su vocación de cineasta independiente. De 1965, data su primer película, Stranded, Varada, film autobiográfico que exaltó numerosos valores de la época como la libertad sexual e independencia femenina. Aquí está el retrato. Sí, hay una... No es un retrato fiel a la cara, pero es de un atrevido el cuadro. Piensen que ya dijo que estaba muy mal, ya había regresado de Rusia, lo pinta en 1956 al regreso de su viaje y lo pinta en Acapulco. Bien a bien no tenemos el dato, ya no recuerda, dijo que en Acapulco, pero en Acapulco hubo dos residencias en un momento. El que momentáneamente por dos o tres meses estuvo en casa de la señora Dolores Almedo y después en el predio que compra Emma Octavo, en frente del Hotel Caleta, que se llama Villas Diego Rivera y donde las albercas, cuatro o cinco albercas, tienen decoraciones de Diego Rivera y sigue operando como es un hotel prácticamente... Pues una puerta cerrada, pero sí con mayor discreción. Es un lugar donde la vista es preciosa. El lugar fue escogido por el propio Diego Rivera. Nos cuenta el arquitecto y ella lo dice en su libro que buscaron y buscaron y buscaron y el maestro no le gustaba nada y el pobre hombre, el corredor de bienes raíces, dijo, bueno, pues los voy a llevar a un lugar, pero tiene una casa destrozada. Cuando llegó el maestro dijo aquí. Y entonces Emma le dijo a su hermano, al ingeniero Hurtado, que es el papá del arquitecto Hurtado Santa Cruz, él es Juan Hurtado Lani, hermano de Emma, que hiciera rápidamente dos o tres habitaciones para que ya pudiera Diego pintar y se pudieran establecer. Y ahí pintó, relata en más de 400 obras. No todas habrán sido óleos, por supuesto, pero sí en buena medida muchas acuarelas y muchos retratos de norteamericanos. Entonces esta historia se empieza a contar a partir justamente de la edición de este libro y de la hoy exposición que tenemos, que está en el Museo de Arte Mundial. Entonces dice, Diego Rivera abordó magistralmente el género del retrato desde sus años cubistas hasta su muerte en 1957. En el de la señora Comón exhibe un atrevido colorido entre el follaje de fondo, la toalla de playa de franjas negras y amarillas y el intenso rojo coral de la bata que le envuelve. La joven modelo posa en un camastro y exhibe con sensualidad su piel blanca que contrasta con la riqueza de las tonalidades del resto de la obra. Y luego, al reverso, fíjense ustedes que está este cuadro que es un apunte, un boceto, ya un cuadro bocetado de un apunte que se llama Suburbios de Rusia. Ahorita vamos a ver el cuadro. Seguramente, a la hora que estuvo la señorita, la señora Julian Conton ya lista para en Acapulco, él no tenía la tela del tamaño que tenía y usó el reverso para pintar, pues para aprovechar y pintarla a ella, pero dejó este boceto, lo cual, pues para nosotros es maravilloso porque tenemos un testimonio de la época de Rusia del segundo viaje de 1956. Aquí está el cuadro terminado, Suburbios de Mosco, el cuadro terminado que finalmente hace uno y que también estuvo en la galería Diego Rivera, que era la galería de Montado, ubicada en Ignacio Maniscal, número 70, atrás del Museo de San Carlos, y que posteriormente estuvo mucho tiempo en su poder hasta que el cuadro se vendió. Hoy es de una colección particulares y unas tonalidades bellísimas, bellísimas. Y ella, la señora, la señora Compton que vino a donar el cuadro en una ceremonia, bueno, el cuadro llegó antes, después se agendó una cita, vino con su esposo y ella nos dijo, es que Diego me pidió que pulsara yo para otro cuadro y no sé dónde está y me encantaría que ustedes lo buscaran para que yo hablara con el dueño y lo donara también al museo y estuvieran los dos cuadros juntos. Ella no me, nada más dijo un desnudo, pues, imposible. Bueno, finalmente, este, cuando fuimos ahorita con el, ahora que tuvimos la oportunidad de revisar el archivo de Montado, pues, sale la foto, ahí está ella, desnuda, o, este, ya con el cuadro medio bocetado y ella parada, pero el cuadro sí se ha subastado en las casas de Sodens, pero no sabemos dónde está. Aquí está con Ema, este, en, no, están en Acapulco, están en otra propiedad de Ema, que es el rancho Los Cuescomates, que está en la carretera a Cuauhtla, y que ahí también Diego Rivera hace algunos diseños y también hace algunas pinturas, este, algunas pinturas y siempre, bueno, Diego siempre estaba pintando y pintó a varios arroceros, porque el rancho en buena medida hace cultivos de arroz, la tierra de Morelos, especialmente Cuauhtla, es muy propicia para este cultivo y para, tanto también para la caña de azúcar. Vean que simpática es la, la chica. Ahí está, la ve como, la, la, la abraza como si fuera su hija, como su nieta, ya Diego se ve muy cansado, muy, muy, pues sí, ya estaba con el cáncer. Aquí está cuando nosotros recibimos, bueno, hacemos el montaje para recibir era diciembre por lo que ustedes pueden ver, están las macetas con las noche buenas y aquí está ella, pues unos cuantos años después, ella ya vino como de 90 años este, a presenciar la entrega y estaba verdaderamente feliz y nosotros son muy felices de que este cuadro no solamente lo tengamos en el acervo del final agradeciéndole a ella y a todos los que intervinieron para que fuera posible una donación de un cuadro muy atrevido que va muy bien con la colección y de, pues, un alto costo que no podríamos nosotros adquirir. Ella está muy contenta de que llegó a este recinto y, pues, ahora les digo qué gusto poder compartir en otro proyecto en otro entorno el retrato de Miss Union Conte. Bueno, con esto terminamos, es el director del Museo Nacional de Arte, Víctor Palares, subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte, Ana Noticia Carpizo, proyecto curatorial, que es el mío, magistral Aguante Sánchez, curadora de siglo XX y en las colecciones del MUNAL, el apoyo acá del técnico de Mónica Sandoval, que hizo un gran acierto en el diseño de esta cápsula y las redes sociales con mi compañero Edil Estudio. Pues, he tenido mucho gusto en agradecerles que nos hayan acompañado para esta cápsula y yo, como siempre, quedo a sus órdenes. Saludos cordiales, que pasen buena tarde. Gracias por ver el video.